¡Ah! ¡Qué rabia! Seguro que la partida de racha vuelve así, tío. Porque no es normal. ¡Ah! ¡Saluda, saluda! No llevamos ya con un Kevisto ya seguido. Ya no lo sé. Duda, por cierto, que celebrar el gol. ¡Hijoputa! Aunque haya sido anulado ese gol, pero... Pero el gol le ha quedado yo, porque he cortado yo el fuera de juego. Con las ocasiones que hemos tenido, ¿eh? He tenido muchas, ¿vale? ¡Ah! 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 el programa se llama